Acaba de terminar la sexta cumbre de la Asociación Colombiana de Alcaldes de Ciudades Capitales. Lo primero que quisiera decir es que como ya es costumbre nuestros más sinceros agradecimientos con el alcalde de Anfitrión, con el doctor Juan Guillermo Zuluaga, quien como siempre ha demostrado esa hospitalidad de Villavicencio. Todos quedaron muy contentos y sobre todo porque podemos decir que esa cumbre produce también muy buenos resultados. El presidente de la Asociación, el alcalde de Marisales, el doctor Jorge Rojas, pues nos ha dado un resumen del trabajo que se ha venido realizando en estos últimos dos días. Muchas mesas de trabajo sobre diferentes temas, temas que venían de las cumbres anteriores y dos temas fundamentales que se trataron en esta cumbre. El tema de las víctimas y el papel que deben jugar los alcaldes en el posible posconflicto si llegamos a algún tipo de acuerdo con las FARC en La Habana. Y el segundo tema, muy importante, muy importante para toda la población es el tema del empleo, el trabajo, cómo podemos seguir reduciendo las cifras de desempleo. Siempre atravesando todas estas discusiones está el tema de la seguridad. También tratamos en profundidad el tema de la seguridad, en donde podemos decir que los alcaldes cada vez más tienen conciencia de su responsabilidad en este tema de la seguridad y cómo la coordinación con el gobierno nacional es absolutamente indispensable. En ese tema de la seguridad se lanzó una maratón en estas últimas 72 horas en 27 ciudades. 27 ciudades donde la policía hizo una intervención específica con muy buenos resultados. Me han reportado que en lo que lleva de esa maratón, que ya está terminando, se realizaron más de 1.660 capturas. 336 ya tenían orden de captura, de los capturados ya tenían orden de captura 336. Se logró capturar entre ellos a 11 que ya tenían orden de extradición. Se hicieron 121 allanamientos, se encantaron un número muy importante de armas de fuego, más de una tonelada de cocaína, 3 toneladas de marihuana. Y ese tipo de intervenciones es lo que vamos a ver con más frecuencia. Hoy estudiamos las necesidades de poner en marcha políticas específicas contra dos delitos que están afectando mucho a todas las ciudades, que es el microtráfico y la microextorsión. Ahí, como ustedes nos han oído, se ha hecho una labor importante, pero ahí tenemos que redoblar los esfuerzos. En el tema de las víctimas, por supuesto que el gobierno nacional continúa en su proceso de reparación de las víctimas. Es un proceso que tiene un costo muy alto y conlleva un esfuerzo enorme, porque el número de víctimas es muy grande, más de 5 millones de víctimas. Y el papel de los alcaldes en ese proceso se vuelve cada vez más importante. Se estableció una mesa de trabajo para ver cómo podemos coordinar mejor y cómo podemos imaginarnos un futuro en donde trabajemos coordinadamente para poder satisfacer a la mayor cantidad de víctimas posible, poderlas reparar, no solamente reparaciones individuales, sino reparaciones colectivas, para que la mayor cantidad de colombianos que han sido víctimas del conflicto sientan que el Estado les ha dado una mano. Muchas de las ciudades capitales tienen números muy importantes de víctimas. Ahí también estamos viendo cómo podemos establecer mecanismos para que si esas víctimas y esos desplazados pueden y quieren regresar a sus sitios de origen, cómo podemos incentivar que eso suceda. En el tema del empleo, se creó también una mesa de trabajo. Los alcaldes de las ciudades capitales son conscientes que un trabajo focalizado en materia del empleo siempre da mejores resultados. El país puede sentirse satisfecho que hemos logrado crear más de 2.300.000 empleos en estos últimos tres años de gobierno. Muchas de las ciudades capitales han visto el desempleo descender en forma importante, pero hay que hacer un esfuerzo mayor, porque todavía hay demasiada gente desempleada, todavía hay demasiados colombianos que están buscando el trabajo y no lo encuentran. Y ahí tenemos que hacer un esfuerzo adicional en buscar nuevas formas de generación de empleo. Hay que incentivar la innovación, hay que focalizar el capital de riesgo a aquellas ciudades donde hay más demanda por ese capital de riesgo. En fin, hay muchísimas acciones que podemos hacer en forma coordinada para enfrentar cada vez con mayor éxito el fenómeno del desempleo. Y ahí vamos a trabajar en forma continua. Esto no va a ser una mesa que dé unas recomendaciones y después se levante, no. Aquí tenemos que hacer un proceso continuo, dinámico, para poder ser más efectivos. Finalmente, acordamos que la próxima reunión, cumbre de esta asociación, se va a realizar en pasto a finales del mes de noviembre. Allá, como ya es costumbre, estaremos listos para seguir trabajando con los alcaldes de las ciudades capitales. Y por último, yo quisiera resaltar y felicitar a los alcaldes de las ciudades capitales, a esta asociación, porque no hace mucho tiempo llegaron a mi oficina, en el Palacio Nariño, a mostrarme la iniciativa, a buscar el respaldo del presidente para esa iniciativa. Respaldo que lo di inmediatamente porque me dije a mí mismo, aquí hay una oportunidad. Realmente los alcaldes de las ciudades capitales representan más del 50% de la población colombiana y requieren un tratamiento transversal similar y muchas veces sus pretensiones y sus problemas y sus aspiraciones son diferentes a los municipios pequeños, al resto de los municipios. Y creo que la experiencia nos ha demostrado que así es, que efectivamente esta asociación está tomando una fuerza importante y en la medida en que trabajemos juntos, alcaldes, alcaldes de las ciudades capitales, gobernadores y el gobierno nacional, vamos a poder seguir produciendo cada vez mejores resultados. Creo que lo que hemos hecho en este corto tiempo ha sido muy importante, pero sobre todo lo importante es lo que podemos seguir haciendo y lo que podemos hacer hacia el futuro. Yo les agradezco, doctor Jorge, su permanente apoyo al gobierno nacional, el apoyo que he recibido de todos los alcaldes, porque esa es la forma como podemos solucionarle los problemas a los ciudadanos, como podemos satisfacer las demandas de los ciudadanos, trabajando juntos, trabajando en la misma dirección y yo me siento muy satisfecho por el trabajo que hemos podido realizar en este corto tiempo que lleva la asociación. Muchas gracias.